Y este es un éxito de los jefes de jefes Padrinos de la cumbia y el bad boy Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria nuestro amor Y nuevamente Desde Queens Bad Boy Todos los padrinos de la cumbia Y esto es El nuevo movimiento sonido Y venga Para los padrinos de la cumbia Ese Bad Boy Lalo Hernández Ese Bufín Y buenita Rudy García Agustín Flores Y Giovanni Guzmán Y esto es El ritmo original Y más sabroso Báil en el muñeco Yo lo podría resolver Pero hay de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria Nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, 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 no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria Nuestro amor Y esto es El ritmo original Y más sabroso Y el saludo se va Para Lady Sonidera Y Danielito Mix Hasta Tapa Guerrero Grupo Los Muñecos Y el saludo se va 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 Y el saludo se va